Otro control de seguridad se ha instalado esta vez en la colonia 10 de octubre del distrito de San Marcos en el municipio de San Salvador Sur, informó el presidente de la República Nayib Bukele. De acuerdo al mandatario, pues inteligencia policial identificó la presencia de supuestos pandilleros en la zona que se encuentran escondidos y precisamente por esa razón han movilizado aproximadamente 2.000 elementos de la Fuerza Armada y 500 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes están realizando diversas acciones para garantizar la seguridad de los salvadoreños y precisamente una de las acciones que están haciendo es instalar estos controles vehiculares, como usted puede observar, pues la presencia de agentes policiales donde revisan pues el maletero y diversas zonas de los vehículos, así como también solicitar pues que los ciudadanos, los habitantes presenten su documento de identidad para garantizar que no tengan antecedentes penales y tampoco pues estén siendo pues buscados por el cometimiento de algún crimen y este tipo de acciones no sólo se están realizando con pues conductores sino también con los peatones de la zona, se les está interviniendo además de garantizar pues que estos no cuenten con tatuajes alusivos a pandillas, a grupos pues pues ilícitos. Este tipo de acciones las están haciendo para garantizar pues la seguridad de las personas y también pues contar con el hecho de que no estas personas que se están buscando, los presuntos pandilleros, evitar que ellos salgan de este sector y pues este es uno de muchos controles de seguridad que se han instalado en el marco de El Salvador presentado pues por el régimen de excepción que ha estado presente desde marzo del 2022. Desde la colonia 10 de octubre en el distrito de San Marcos de San Salvador, informó para la Alianza Informativa Latinoamericana Daniel Ayala.